Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a otra edición de Slime Rancher. No, mejor dicho, al rancher kawaii. Vamos a continuar. Estábamos por leer esta nota. Estábamos en la nueva área que abrimos. Siempre fui más feliz cuando estaba conmigo mismo. Los lugares como esta vieja cantera me venían bien. O sea, estaba forever alone, quiere decir. Cómodo y silencioso y casi siempre vacío. Así que imaginé que la vida en la lejana, lejana pradera me acomodaría perfectamente. Pues bien, ¿quién lo diría? Vengo de tan lejos y la primera persona que vi, pues cambió como veía las cosas. El silencio no era suficiente ya. Me gustaba escuchar su risa. No le comprendí mucho, la verdad. Vamos a tirarle a este, me la suda realmente. Me quiero llevar uno de los de fueguito, pero están todos grandes. Allá hay uno. Oh no, querido. Esta vaina está cerrada. El único problema en este momento es que yo no los puedo meter en la misma cosa, así que voy a tener que crear otro corral. Ah, ¿y qué comen? No sé qué comen. Me dice que comen de todo porque están mezclados. Espero que sean vegetarianos o que coman frutas. Me voy a llevar ya que estamos. Me tendría que llevar uno más. De todas maneras creo que se reproducen igual, ¿no? La mierda. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Ya tenemos otro grandulón. Vegetales. Bueno, son dos menos por lo menos, así que. Vamos a ver qué hay allá primero. ¿Son mangos estos? Ah, no, son hongos. Son mangos, dije yo. Nada que ver. ¿Qué hacían mangos acá? Madre mía. No. No. Ah, mira. Tenemos acceso a una zona bastante amplia. Yo pensé, dije, no. Si es solo ese reductito ahí y esa cuevita fue al pepino, la verdad. Porque solo conseguimos los explosivos. Me faltaría conseguir uno más. Allá tenemos uno chiquito. No, justo. ¿Me pudiste esperar un poquito más? Ay, mira. Tenemos los de agua. A ver. Estos son los de agua. Vamos a llevar ya esta caquita. Parece un platillo volador. Esta vaina está cerrada. Bueno. Después vamos a crear el coso de agua también. Vamos a ver qué dice este. Acostumbraba a venir aquí cuando necesitaba un buen remojón. Es la mejor manera de aclarar la mente. Algunas veces alcanzaba a ver un slime charco sonrojándose. Y no podía saber si era porque yo estaba en mi traje de baño o no. Por favor. No. Jugando un tiempito me di cuenta que resulta que ellos no pueden estar entre varios. Pero dos. Me lo voy a llevar ya. Mantén uno en tu bota y siempre estarás fresco. Aunque se sienta extraño. Creo que no pueden estar más de tres. Si no me equivoco. Si no tienen vergüenzita y no hacen caquita. No puedo llegar hasta allá. Hasta allá creo que puedo ir nomás con la mochila. Jetpack. Solo uno había. Creo que tengo que llevar agua o no. Yo no sé si tengo que llevar agua. Bueno de todas maneras estamos rodeados de agua así que. Me tengo que conseguir un explosivo más. Pero justo ahora. Vamos a mirar que tenemos acá. Una caja. ¿Qué es esto? Oca oca. Una tubular mezcla de coloridas patatas. ¿Y qué función cumplen exactamente? ¿Es una fruta? ¿Una verdura? ¿Una mezcla de patatas? Debe ser una verdura, ¿no? No tengo lugar. Bueno. La idea era conseguir uno más de estos pero no los encuentro. Por ahí encontramos a allá antes de irnos a casa. Creo que hoy voy a dormir ya así porque... No me gusta que se haga de noche la verdad. No se ve casi nada. A ver un segundito. Vamos a ver la... Slimepedia. Slimepedia. Recursos. Oca oca. Coloridas patatas. Es una verdura. Obviamente porque no va a ser una fruta, ¿verdad? A ver. Slime Rat. ¿Cuál era el Slime Rat? Slime Boom. Slime gordo. El Alkitran. ¿Cuál es el Slime Rat? No me acuerdo. Preferido de Slime Rat. Durará varias cosechas. Bueno. No me acuerdo cuál era ese así que bueno. De todas maneras vamos a tenerlo por las dudas. Sería bueno poder guardar las cosas en algún lugar. Creo que sí tenemos... Bueno, tenemos el Silo. Podemos guardar ahí algunas cositas pero... O sea, guardar cosas al azar en algún... Pensé que le tiré yo. Bueno, no conseguí otro explosivo. Quizás consigamos uno mañana. Ah. Qué importante. Si le tirás agua... Se mueren. Pero como no tengo agua... Me caí otra vez. Bueno, vamos nomás. Ah, pero tengo que subir. Por favor. Qué bronca. No, no te puedo creer. Me estás jodiendo, ¿no? Nueva mejora disponible. Yo no puedo creer, ¿eh? Me fui a... O sea... Diez minutos de... Pasaron diez minutos... Y me terminó cayendo en el agua. Muy importante. Le voy a llevar esto al... Al gigantón. Era vegetariano, ¿no? Qué cagada, chamigo. Disculpen mis términos... Regionales. Muy bien. Voy a tener que volver... Porque quiero el... 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 El explosivo este. El slime boom. Y tengo que hacer el corral. Me olvidé de hacerlo otra vez. Ya tenía la plata... Para hacerlo. Las moneditas. Y encima... Perdí el slime de agua. De todas maneras... Creo que no me iba a alcanzar... Para hacer el rancho de agua. Así que vamos a ver qué pasa. Me parece que el rancho de agua... Valía como quinientos. Era bastante lejos, ¿eh? Ahí tenemos uno. Venga. Ya tenemos otro. Venga. Bueno. Slime... What, what, what? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Eh? Me saltó el slime del... Gato... Moneda ese. What? ¿Dónde estaba? Slime suertudo. Dieta, carne. ¿A dónde estaba? Yo no le vi. Los slime suertudos... Son una extraña variante... De slime matigrado... Que parecen tener... Una fascinación... Por objetos brillantes. Principalmente monedas... New Books. ¿Así se llaman las monedas? Usa un slime suertudo... Engulle cualquier moneda que pueda encontrar. Lo que le da su distintivo... Tintineo cuando se mueve. Sin embargo, las monedas no son su dieta balanceada. Y un slime suertudo devorará vorazmente la carne de cualquier tipo. Al hacerlo, su cuerpo explotará en una lluvia de New Books. Lo que dejará muy poco espacio en su viscosa pancita. Esta explosión a menudo envía al slime suertudo a volar por los aires. Al detectar a un ranchero, el slime suertudo hará una retirada rápida. No se conoce ni un ranchero que sea lo suficientemente habilidoso... O tal vez lo suficientemente suertudo para atrapar a uno de estos escurridizos slime. Si le tiras carne, explota. Pero parece que no se le puede atrapar. Riesgo al ranchero. Los slimes suertudos presentan el mismo riesgo a los rancheros que otros slimes raros. Principalmente accidentes al perseguirlos que pueden levar o llevar al deceso del ranchero. La promesa de una pequeña fortuna al encontrar un slime suertudo ha llevado a más de algún ranchero de cabeza al mar slime. Este suceso ha llevado a algunos de los más supersticiosos rancheros a ver al slime suertudo como un mal augurio. O tal vez el universo está poniendo a prueba su avaricia. Esos rancheros ignorarán a los slimes... Yo creo que atrapé un par de veces. O sea, no atrapar sino hacerlos explotar para ganar algunas monedas. Plortonomía. Suena un poquito mal eso. Un slime suertudo no es conocido por producir plort de ningún tipo. Los principales científicos slime creen que este es el resultado de que el slime suertudo no es una variante de slime verdadero. En su lugar, se cree que los slime suertudos son solo un slime atirado anormal. Cuyo color ha desaparecido como resultado de la ingestión de tantas monedas. Es tal vez este cambio el que llevó a que cesara la producción de plort. Claro, se le taponeó por donde hace la porquería. A veces te sale que es ridículo. Mira. El slime de oro nunca lo pude agarrar. Si es que se llama así. El slime de oro... Me parece que nadie lo pudo agarrar todavía. Porque estuve mirando videos en internet por lo menos. A no ser que lo hayan hecho posible ahora con la salida del... Está buena la llave. A no ser que lo hayan hecho posible ahora con la salida del juego total. Porque creo que nunca nadie pudo agarrarle todavía. Quizás ahora se puede. Habría que ver. Pero la cuestión es que no le pude ver al coso suertudo este. Esto traje para darle a él. No va a ser suficiente obviamente. Pero bueno, ya tenemos menos. Ya tenemos menos para darle. Allá hay una entrada. Pero eso creo que puedo llevar con el jetpack. Creo que no se llama jetpack. Pero... Bueno, es la costumbre de jugar GTA. Ya que estamos, vamos a llevar la porquería. Cebolla extraña. No confiaría en esta cebolla. Mucho menos en una cebolla normal. Mucho menos en una cebolla normal. Lo voy a dejar porque por ahora no me sirve. Voy a llevar de vuelta a este. La madre de Dios. Bueno, vamos a dejar este y vamos a llevarle a este. Ah, no. Ese es el otro. Ah, este lo voy a dejar. Voy a llevar esto. Ahí está. A ver si. Ah, tenemos zanahorias. Bueno, voy a dejar esto. Lo llevo esto. Acá tenemos otro de esto. Acá tenemos otro de esto. Bueno. ¿Listo? Nos volvemos a casa por ahora. Ahí tenemos una caja. Nada importante. Ah, el zanahorio, sí. Entonces le damos algunas zanahoritas más antes de irnos. Ah, la plantita esa de patata era. La plantita esa de patata. Espero que haya más. Porque como la encontré ahí tirada nada más. Yo quizás no. Quizás era la única. Espero que no. No hay zanahorias. Bueno. Vamos a volver a casa. Vamos a ponerle este slime. Le tengo que crear un nuevo corral. Porque no le puedo meter en el mismo corral. El slime este de explosivo. Porque si no se arma la gorda. Ahí empiezan a salir los slime negros. ¿Cómo se llaman? Slime. Petrolero. Slime. El alquitrán. Esos horribles y hambrientos arcoiris. Vaya. Sí, tendrían a ser como de petróleo, ¿no? Porque son alquitrán. Se cansa bastante. Se me termina bastante rápido la energía, ¿eh? No corro casi nada. Vamos a ver si llegamos a casa rápidamente. Parece que estamos cerca, pero en realidad es bastante lejos. En realidad si tenemos jetpack podemos ir por arriba de las montañas. Vamos a llevar todo esto ya que estamos. Y ya que es gratis. ¿What? ¿Qué carajos? ¿Qué estás haciendo, querido? ¿Saltaron por arriba? ¿En serio? ¿Para qué si tienen de todo ahí? Bueno, a ver. Lo bueno del slime de agua es que no jode las pelotas. No le... No pide nada. Claro que sí. Ahora procedan a lo suyo. Bien. Un corral. 250. Le largamos a estos. Comen carne. Me olvidé de mirar eso, la verdad. Ellos comen carne. Vaya, acá tenemos de todo, ¿eh? No, ¿qué dice? Uy, uy, uy. Casi se me gana, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué te le tengo a este? Dios mío, qué desastre. Nos vamos a volver millonarios, así, ¿eh? Bueno, por ahora esto no me sirve para nada. Ya vamos a tener que... Me parece a mí que las gallinas están reproduciéndose muy lentamente, la verdad. Claro que sí. Ahora larguen su porquería. Upa. Le mandó a la mierda a la gallina. ¿Cuándo fue la gallina? ¿Me comió? Es que desapareció. En esa nube explosiva. Buah, 800 en un ratito. Ah, un segundito. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver acá. Muros altos. Pasto primaveral. Vitaminador. Lo más novedoso en esta... 500. Yo creo que este mejor, ¿eh? Excelente para mantener a los pollos dentro y a los hambrientos slime fuera. Ah, no, esto no era, perdón. El pasto primaveral atrae animalillos rastreros que a los pollos les encanta comer con sus pastis. Con sus pancitas llenas, las gallinas producen huevos el doble de rápido. Vamos a comprar esto. Es muy útil. Y caja de música, red de aire, escudo solar, recolector de plort, autoalimentado. Bueno, por ahora no nos alcanza, así que vamos a dejarlo así. Y acá, ¿qué tenemos? Tierra nutriente. La tierra nutriente contiene composta de la capa de musgo y minerales de la cantera indio. Un irrigador se asegura que tu cosecha siempre tenga agua. Pero esto es automático, ¿no? O sea, no necesita que yo le dé agua, ¿verdad? O yo le tengo que dar agua. Creo que no es obligatorio. Bueno, 20 minutos, madre mía. Lo vamos a dejar por acá. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.